Podemos ver que no es acceso para personal invitado a la inauguración del Centro Cultural y de Convenciones y el acceso es en una vía alterna, no es en este punto donde están accesando los invitados. Muchos quieren accesar, funcionarios federales, funcionarios estatales. Son desviados a otro punto donde les indican será el acceso al evento.